Mi fe es la certeza de lo que se espera Mi fe es creer lo que no se ve Mi fe es confiar en un Dios que me ama Y que siempre hará lo mejor Mi fe es la certeza de lo que se espera Mi fe es creer lo que no se ve Mi fe es confiar en un Dios que me ama Y que siempre hará lo mejor Un solo vuelve, las montañas caerán Un solo vuelve, las cadenas se romperán Un solo vuelve, el Señor hará conmigo Lo que no me imagino Un solo vuelve, el pecado se irá Un solo vuelve, su espiritualidad Un solo vuelve, la victoria llegará En el nombre de Jesús Un solo vuelve Mi fe es creer lo que se espera Mi fe es creer lo que no se ve Mi fe es confiar en un Dios que me ama Y que siempre hará lo mejor Mi fe es esperar cuando hay problemas Mi fe es creer lo que se espera Mi fe es esperar cuando hay problemas Y la salida Él se prenderá No solo por ver, las engañas caerán No solo por ver, las cortejas se romperán No solo por ver, el Señor hará el Espíritu Lo que yo me imagino No solo por ver, en mi cabeza se irá No solo por ver, tu Espíritu verá No solo por ver, la victoria te llegará En el nombre de Jesús No solo por ver No solo por ver, la victoria te llegará 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 No solo por ver, la victoria te llegará